Al ritmo de hip hop tlahomulquense, Enrique Alfaro arrancó campaña los primeros minutos de este viernes con una verbena popular y un miting en el barrio de Analco, en el que no hizo propuestas específicas. Analco es un barrio bravo y la gente hizo su propia porra cuando Alfaro se refirió a sus adversarios, porra a la que no le quedó más que sumarse. Les va a caer el pelón.